Buenas tardes Jorge, una persecución deja a un ciclista muerto y a una comunidad con temor a convertirse en víctimas de quien antes consideraban protección civil. Esta cerca de metal fue donde terminó la persecución que acabó con la vida de Alfonso Cerda, dejando a tres hijos sin padre y a una comunidad preocupada por la manera en que la policía cumple con su deber. Los oficiales si están tan preparados deben tener un poco más de consideración para la gente porque pues hay veces que abusan la autoridad, es lo único. Estamos en un país muy bonito, es para que la autoridad se prepare un poco mejor para hacer su trabajo un poco mejor porque a veces abusan. Dicen que la bicicleta topó contra la patrulla pero eso no es lógico, ¿me entiendes? Porque la verdad como se ve el gay ahí, se ve que la patrulla se fue sobre de la persona. Ceci García nunca se imaginó que alguien fuera a amanecer muerto afuera de su casa y cuestiona lo ocurrido ya que a Alfonso no le encontraron un arma. Yo nomás oí el trancazo y como pues mi pertenencia, ¿verdad? Pues claro que salí para ver qué era lo que estaba pasando. Pero nunca me imaginé que me iba a topar con esta cosa de que ya el señor estaba ahí tirado. Este incidente ocurrió aproximadamente a media milla de donde se registró la muerte de un automovilista baleado precisamente a manos de las autoridades. De anoche no vi yo nada pero dicen que es un señor inocente, de familia, nomás porque anda en una baica. Jorge, este incidente ha dejado con muchas preguntas a los vecinos del área ya que no entienden cómo este hombre ha muerto si ni siquiera estaba armado. La respuesta sigue en el aire y las autoridades tendrán que responder tarde o temprano. Desde la ciudad de Inglewood, la reportó Abraham Peña, Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.